La Asociación San Ginés celebra este próximo domingo día 4 su romería en honor al santo, una celebración con más de un cuarto de siglo en la localidad que volverá a tener su jornada de convivencia en el Pinar que lleva el nombre del santo de Arlés. Los actos comenzarán el sábado 3, donde este año como novedad se celebrará un santo rosario vespertino a las 9 y media de la noche, una cita que hasta ahora venía celebrándose en la mañana del domingo y en la que acompañará musicalmente el coro Nuestra Señora del Rocío de Ginés. Ya el domingo la jornada comenzará a las 8 de la mañana con una alegre diana a cargo de la banda municipal de música de Ginés, que anunciará con sus sones por las calles de la localidad la inminente salida de la romería. A las 10 de la mañana los actos continuarán en el templo parroquial con la celebración de la misa de romeros, estando previsto para las 11 menos cuarto de la mañana el inicio del recorrido de San Ginés por las calles del municipio sobre su carreta tirada por bueyes. Este año y con el objetivo de seguir impulsando la romería a todos los niveles, desde la asociación se han convocado varios concursos de exorno de calles, escaparates, balcones y carretas, los cuales contribuirán a un mayor lucimiento del recorrido. Como cada año, durante todo el trayecto se procederá a las tradicionales visitas a los ancianos y enfermos. Las calles que recorrerá la comitiva a la ida serán Nuestra Señora del Rocío, Murillo, José Villegas, Velázquez, Sanatorio, Cervantes, Becker, San Ginés, Colón, Pedro Castillo, Doctor Fleming, Avenida de la Concordia, Manuel Canela, José Luis Caro, Avenida de Europa y Manolo Cortés, hasta llegar al Pinar de San Ginés, en torno a las 2 menos cuarto de la tarde. Un año más, esta zona verde ha sido adecuada para la ocasión por parte del ayuntamiento, haciendo posible así un día especialmente agradable con la participación de vecinos y vecinas de todas las edades. Allí se desarrollará un año más la jornada de convivencia, en la que una gran cantidad de personas rendirá culto al patrón. Ya en torno a las 8 de la tarde, se emprenderá el camino de vuelta hasta llegar de nuevo a la parroquia, haciendo su entrada en el templo sobre las 10 y media de la noche aproximadamente.